¡Hola guapas y guapas! ¿Cómo están? Espero que estén súper 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 bien y bienvenidos a este nuevo video. Estoy súper contenta de estar otra vez por acá con todos ustedes con este nuevo videíto. Como se darán cuenta en el título, es un video de un tutorial de peinados para ir al jean. Y obviamente es más que todo para las chicas, a no ser de que a ti te guste peinarte y tengas el cabello largo. Pero me gustaría y me encantaría que te quedaras viendo este video. Así sea para que le des una idea a tu novia, a tu amiga o a tu prima. Me encantaría. La verdad estos peinados son súper fáciles, prácticos de hacer y te van a sacar de apuros. Si tú eres una de las que te gustan madrugar y no tienes mucho tiempo, pues son para ti. La verdad yo madrugo, pero normalmente me voy sin peinarme. Llego allá como recién levantada. Y bueno, ahora sí ya sin más bla bla bla, iniciemos con este videíto para que no se torne largo y aburrido. Así que iniciemos ya. Antes de iniciar, les quiero decir que sí voy a hacer el video de imitando sus fotos Tumblr. Algunas personas me comentaron muchísimas fotos. Sí las voy a hacer, así que tenganme paciencia. Ese video va a estar porque va a estar. Así que estén muy pendientes. Ahora sí, ruede el video. Lo que vamos a utilizar es una moña. Vamos a dividirnos el cabello en la parte de adelante dejándonos dos mechones. El resto del cabello lo vamos a recoger y nos vamos a hacer una cola súper alta. Vamos a darle tres vueltas a la moña, pero en la tercera vamos a dejarlo hasta la mitad para que quede como es un moñito arriba. El resto lo vamos a pasar por la parte de arriba hasta que llegue a la parte de abajo y lo vamos a amarrar abajo con la misma moña. Y ya, eso es todo. Y luego soltamos el mechón. Bueno, para este nos vamos a ir el cabello en la manera que tú quieras y vamos a dejar un mechón desde la parte de arriba hasta la parte de la oreja en los dos lados. Nos recogemos el cabello restante y nos hacemos una cola súper alta. Luego vamos a empezar a tejer una trenza de tres con el cabello que nos dejamos en la parte de adelante, como se están dando cuenta en el video. Hacemos lo mismo en el otro lado. Luego de haber terminado vamos a coger la trenza y nos la vamos a enrollar en la parte de atrás en la moña que nos hicimos. Vamos a coger un gancho y lo vamos a prender ahí. Igualmente hacemos con el otro lado. Para que no sea ese mechón feo vamos a agarrar un mechón de la colita que nos hicimos y la vamos a enrollar para que tape eso y se vea más bonito. Vamos a dividirnos el cabello y nos lo vamos a echar hacia un lado. Vamos a empezar a tejer una trenza de tres, como se están dando cuenta en el video, es súper fácil. Cogemos tres mechones y empezamos a hacer la trenza y agarrar de un lado y del otro. Esto lo vamos a hacer sucesivamente hasta que lleguemos a la parte de abajo. Amarramos con un cauchito de la trenza, después nos recogemos todo el cabello restante y nos hacemos una cola baja, la parte de abajo. Luego de esto vamos a coger la trenza y la vamos a enrollar en la moñita que nos hicimos y la agarramos con la misma moña. Y bueno guapas y guapas eso ha sido todo por este video, espero que te haya gustado muchísimo. Si se dieron cuenta están súper fáciles y están súper bonitos. No te ves así tampoco tan procesada porque la verdad a mí no me gustan los peinados así como que te jalan y te quedan los ojos así achinados. Yo quedé súper traumada porque mami me peinaba antes y me dejaban los ojos así achinados y a mí la verdad no me gusta, me gusta que queden más casuales, más como pelucaditos pero que a la vez mega peinadita. ¿Cuál te gustó más? La verdad a mí me gusta más el primero, me encanta mucho ese peinado. Y si te gustó déjame tu likecito y tu comentario. También si eres nuevo te invito a que te suscribas en un botón por aquí abajo que dice suscribirse es totalmente gratuito. Todas mis redes sociales están al final de este video y aquí abajito en la cajita de descripción. No olviden que Dios te ama y yo también y que nos vemos en un próximo video. Bye.